Una victoria complicada, ellos nos vinieron a esperar y la verdad que le hicieron bastante bien durante gran parte del partido, le hicimos el gol al final. No, yo lo vi bien al equipo, al fin lo vi bien, en el primer tiempo tuvimos dos chances claras, no podíamos haber ido con la diferencia, no pudo entrar, pero sabíamos que iba a ser más duro el segundo tiempo y le fuimos con todo arriba, sabíamos que una no iba a quedar y por suerte entró al final. ¿Cuánto significado tienen estos tres puntos sabiendo que los deja ahí en la tabla de posiciones? Sí, la verdad que son muy importantes estos tres puntos, en la previa del partido dijimos que después del esfuerzo que habíamos hecho con Rivadavia, si hoy no se ganaba, no iba a ser duro de mucho. ¿Qué le imprime, qué les dice Teti antes del partido? ¿Qué es lo que les pide Teti? Teti nos pidió que le metamos porque iba a ser un partido muy difícil ante estos equipos que de entrada parece más sencillo, pero de sencillo no tiene nada, nos pidió que le metiéramos y que tratáramos de jugar arriba, que tratáramos de jugar, que nos juntáramos, que tiremos paredes, que lo ataquemos. Bueno, ¿se viene Salgado si no me equivoco, no? ¿Cuántas expectativas tiene el partido que se viene? Sí, sí, jugamos con Salgado la próxima y va a ser un partido difícil, vamos a jugar en el parque, ellos por lo que me enteré perdieron hoy y supongo que van a salir a matar o morir, ¿no? Seguro. Ellos necesitan ganar, seguramente vayamos con, ellos tienen la obligación, ¿no? Es salir a ganar, seguramente hagamos un poco más tranquilos, pero de todos modos tenemos que salir a ganar, nosotros tenemos que hacer nuestro juego. Seguro.